Porque nadie nos detiene, debemos continuar Que se clave en tu corazón, son de rojas, chachapuya Hoy quiero contar una historia de amor, que tanto me hizo sufrir Fue tanto el amor que entregué por ella, solo desprecios ni bajas de amor recibí Fue tan lindo al conocerte, pero con el tiempo yo me di cuenta, no era así Tú me engañabas, tú te burlabas, yo solo lloraba Pero tus mentiras no duraron, se terminó La vida tiene un precio, tú la pagarás Hoy solo me queda decirte adiós, adiós amor Ya mucho he sufrido en el amor, pero en la vida todo se pasa Y solo me queda decirte adiós, amor Petito roja, tu sentimiento hecho canción Hoy quiero contar una historia de amor, que tanto me hizo sufrir Fue tanto el amor que entregué por ella, solo desprecios ni bajas de amor recibí Fue tan lindo al conocerte, pero con el tiempo yo me di cuenta, no era así Tú me engañabas, tú te burlabas, yo solo lloraba Pero tus mentiras no duraron, se terminó La vida tiene un precio, tú la pagarás Hoy solo me queda decirte adiós, adiós amor Tú me engañabas, tú te burlabas, yo solo lloraba Pero tus mentiras no duraron, se terminó La vida tiene un precio, tú la pagarás Hoy solo me queda decirte adiós, adiós amor Cales y Reco, Lima, Perú Cales y Reco, Lima, Perú